Hola, muy buenas tardes, señores. La gente se está conectando. Los que estéis ya presentes, ¿se puede confirmar de que se me escucha bien? Perfecto. Pues nada, vamos a esperar tres o cuatro minutitos y enseguida empezamos. Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Que sepáis que ya estamos por aquí y a las cinco y cinco en punto empezamos. Vamos a dar unos minutitos a los más tardones y vamos a por ello. Gracias. 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 Bien, pues vamos a empezar. No grabaremos toda esta trozo de espera, lo cortaremos aquí. Por lo tanto... Hola, muy buenas tardes. Lo primero de todo, comprobaciones de sonido. Se me escucha bien. Se me escucha bien. Pantalla también. Lo voy a acercar un poquito, así podéis ver mejor. Lo primero de todo, presentarme. Algunos me conocen, muchos no tenéis ni idea. Mi nombre es Enric Jaimes. Aquí me tenéis. Soy simplemente, no hace falta dar un CV completo, yo simplemente soy un especulador, un apasionado de los mercados. Y es la actividad que realizo desde que me levanto hasta que me acuesto. Mirar gráficos, mirar datos, analizar y operar. ¿De acuerdo? En el seminario de hoy que hago para TIC 1000, vamos a centrarnos en la acción del precio. Antes de nada, lo primero que tenemos que hacer es el aviso legal. ¿Qué es el aviso legal? Podéis ver en pantalla. Sí. Todo lo que voy a comentar es única y puramente para vuestra educación. Que sepáis que yo, ni la empresa ni yo, damos ningún tipo de asesoramiento. Es vuestro dinero, son vuestras operaciones y son vuestras decisiones. Lo único que nosotros vamos a hacer aquí es discutir, hablar, compartir educativamente material sobre los mercados financieros. ¿De acuerdo? Que tengáis en cuenta que las CFD son un producto apalancado. Por lo tanto, se puede perder más de lo que uno tiene en la cuenta si no sabe lo que está haciendo. Y en todo momento hay que tener una correcta gestión del riesgo y de la información. Por lo tanto, toca estudiar y trabajar. ¿Sí? Vale, parece que hay una persona que no escucha bien. ¿Podéis confirmarme que se me escucha bien? Simplemente podéis poner un sí y listo. ¿Se escucha perfecto? De acuerdo, pues, si alguien escucha mal, la solución mítica es la de reiniciar la plataforma. Muy bien, lo primero de todo, una de las cosas muy importantes que es para mí uno de los principales chips que tenemos que realizar cuando nos enfrentamos, digamos, a los mercados financieros. Y repito, he dicho la palabra enfrentarnos porque no os creáis que esto es un paseo por el parque. Esto es una guerra constante. De acuerdo, aquí siempre hay, en cada momento, un montón de gente ganando dinero y un montón de gente perdiendo dinero. Y os aseguro una cosa, el mercado no está hecho para ir a vuestros bolsillos y cogeros el dinero. Sois vosotros mismos los que en algún momento haciendo tonterías o operaciones se lo estáis dando a otras manos más fuertes que saben perfectamente lo que hacen. Y cuando digo vosotros, yo estoy incluido, ¿de acuerdo? Porque nosotros somos un grupo y nos consideramos traders retail. Los traders retail somos pequeños operadores. El problema de un pequeño operador es que no entiende todo lo que hay detrás del mercado. Tenemos como una información muy limitada y no es que nos la quieran ocultar, es que simplemente nosotros operamos a otro nivel. Operamos como si fuéramos simples hormigas en una batalla campal, por así decirlo, ¿no? La comparación, nuestro tamaño es minúsculo. Por lo tanto, la primera idea que me gustaría que os quedárais es que no, las instituciones no van a por vuestro stop. Para ellas, no sois absolutamente nada. Ellas van a por el dinero de otras instituciones que están mal colocadas. El problema es que en ese intercambio de golpes es cuando muchas veces saltan los stops, se realizan sacudidas, etc. El mercado, si yo tuviese que decir, si alguien me preguntara, ¿qué es un mercado, Enric? El mercado, lo primero, es un constante flujo de datos. Ese constante flujo de datos, la naturaleza de ese flujo de datos es el intercambio. Y que tengáis que separar que el principio de contrapartida, ¿qué es el principio de contrapartida? El principio de contrapartida es algo muy sencillo, que es que por cada compra tiene que haber una venta. Nunca hay más compras que ventas en un mercado, ¿de acuerdo? Siempre hay alguien comprando y alguien vendiendo para que se pueda realizar una transacción. Estudiar las transacciones, estudiar el precio, es nuestro principal trabajo. Por lo tanto, si yo tengo que dar una definición, y creo que es la definición más acertada generalmente, de lo que es un trader profesional, un trader profesional lo que es, es un gestor de riesgo y un analista de datos. Ese gestor de riesgo y ese analista de datos tiene una herramienta de trabajo, solo una, y es su capital. Por eso siempre hay que estar muy presente de dónde estamos, de cuál es nuestra herramienta de trabajo y en qué enorme campo de batalla queremos ganarnos un sobresueldo. ¿Sí? Muy bien. Lo primero de todo que tenemos que entender es que no hay solo un mercado, hay multitud de mercados al mismo tiempo. Todos esos mercados son flujos de datos constantes que están conectados entre ellos por algo que se llama arbitraje. No es algo que voy a entrar ahora. Pero que sepáis de que cuando se realiza una acción en un mercado, automáticamente, en cuestión de microsegundos, nanosegundos, una fracción de tiempo tan pequeña que incluso no podemos medirla bien, todo se equilibra. Por lo tanto, los mercados están constantemente planteando la oferta y la demanda entre los participantes para ver quién tiene, por así decirlo, la fuerza, quién puede ejercer los movimientos, tanto alcistas como bajistas. ¿Os empieza a sonar ahora un poquito más de lo que voy hablando? En este constante flujo de datos, mi opinión, la del experto que escribe en tal diario, un cálculo que yo hago sobre el precio, las noticias, el telediario, no tienen nada que ver con el mercado. Porque el mercado realiza primero las transacciones y luego la prensa, nosotros, buscamos un motivo por lo que se está ejecutando eso. Pero el flujo de datos, el flujo no para. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo creo que la bolsa va a subir. Eso es como si yo voy al bar y le pregunto a cualquier señor que esté sentado en la barra que crees que va a ser la bolsa. Es una opinión. No tiene respaldo alguno. No, es que creo que está muy caro, ¿no? Es que como está muy caro, voy a ponerme corto. No, es que esto está muy baratito. Ostras, está a céntimos esto, esta acción tiene un potencial enorme, vamos a ponernos largos. ¿Quién no ha pensado en algún momento así? Y ese es uno de los primeros sesgos que tenemos que quitarnos. Aquí no es una cuestión de opiniones. Las opiniones no cuentan absolutamente nada. Pero repito, ni la nuestra ni la del experto. Lo que nosotros vamos a hacer es intentar analizar los datos para poder ver qué es lo que de verdad está pasando. Y es un poquito lo que quiero transmitir en esta imagen. ¿Sí? Por lo tanto, en lugar de pensar en el mercado como el mercado de verduras que normalmente pone en la imagen, un mercado realmente, si nosotros pudiéramos poner la lupa, es esto. ¿Sí? Y por cierto, el cálculo este, aquí he puesto un cálculo. No sé si lo veis, lo voy a poner aquí con el cursor. ¿Veis esto que he puesto por aquí? Así, muy pequeñito. ¿Se ve? ¿Sí? Este cálculo es uno de los indicadores más famosos. ¿Vale? No voy a decir el nombre del indicador, no es cuestión de desprestigiar a ningún indicador, pero pensad un segundo. En este flujo constante de datos, ¿creéis que esta formulita va a poder aportarnos alguna información útil? ¿Qué opináis? Si yo os digo que esto es un constante flujo de datos, que todo está medido, que todo está arbitrado, significa controlado entre todos los diferentes mercados. ¿Creéis que esta formulita que yo he puesto aquí en dos líneas va a aportarme algún tipo de información útil? Y eso es uno de los primeros grandes pasos que tenemos que entender. Y esto es la introducción a la acción del precio. ¿Sí? Vamos a por más. De momento, va quedando claro un poquito. El operador medio, el operador que llega a este mundo, lo primero que conoce, ¿sabéis lo que es? Las velas. Las velas, ya sean las normales, las vacías, las... Esta no recuerdo cómo se llama el nombre, candestick, hajikenashi, y el hilo, ¿verdad? De hecho, suena dentro de todas estas representaciones de datos algunas. Os he puesto aquí en un cuadradito rojo las más famosas. ¿Las veis? Suena de apuesto. Es lo que todo el mundo usa. Y yo no digo que no sea útil. El problema es que mucha gente ignora que la información que nos da un mercado puede ser clasificada de muchas formas diferentes. No todas, evidentemente, las formas de dar una información son útiles. ¿De acuerdo? No vamos, por ejemplo, a representar el precio con círculos. Un círculo encima de otro. Sería un poco confuso. Pero a mí me gustaría hoy explicar un poquito más sobre una visualización diferente de cómo se mueve el precio. ¿Qué es el market profile? ¿Os suena de algo la palabra market profile? ¿Qué es el market profile? Por lo tanto, después de esta pequeña explicación, pequeña introducción, market profile no es ningún indicador. Aunque en algunas plataformas ya veréis que lo tenemos que cargar como un indicador. Pero, simplemente, es una forma de representar un dato, que es el precio. El mercado nos da dos datos, principalmente, y dentro de ese dato nosotros luego podemos poner la lupa y observar más detalles de esto. Los dos datos que nota un mercado, principalmente, son el precio y el volumen. Y luego también hay la liquidez, pero es un tema aparte. Lo que nosotros vamos a buscar es representar el dato del precio de una forma completamente diferente. Vamos a hacer la acción del precio, que es la base del análisis técnico. Vamos a intentar graficarlo de una forma diferente. ¿Veis esta sopa de letras? Diréis, Enric, te has vuelto loco. ¿Qué nos estás contando? Y fijaos en esto. Lo que nos hace un market profile es que cada bloque de letras, ¿veis este bloque de aquí de letras? Son 30 minutos de cotización. Letra A. Letra B. Los siguientes 30 minutos de cotización. ¿Lo vais entendiendo? Cada bloque de letras son 30 minutos de negociación. Por lo tanto, ¿dónde ha ido el precio desde los primeros momentos? Pues ha tenido un desencadenante bajista. Luego, ha seguido cotizando en B. Luego, síguense y ha ido realizando esto. Esto ya os suena más, ¿verdad? ¿Veis? Vosotros esto lo visualizáis en forma de velas. El paso del tiempo y el precio. Lo que nos hace market profile es agrupar las zonas donde más tiempo ha permanecido el precio. ¿Entendéis este concepto? Coger una sesión y decir, ¿dónde ha estado más tiempo el precio? Y entonces, triangulamos, gracias a esta forma de representar el precio, las áreas de mayor negociación. Esto es la explicación abstracta. Seguimos. Borro. Un TPO es una franja de tiempo en la que nosotros vamos a decidir organizar el precio. Generalmente se utilizan de 30 minutos, pero si vosotros sois operadores de más largo plazo, podéis utilizar timeframes superiores. ¿De acuerdo? El point of control más conocido como POC es lo que hemos visto anteriormente. Es el precio donde más tiempo se ha permanecido. Y según esta fórmula, el precio donde más tiempo se ha permanecido es el precio con mayor transacciones. Y el precio con mayor transacciones generalmente suele ser el precio con más volumen. ¿Entendéis? Fijaos en esto. Tenemos nuestra representación en velas que todos conocéis, ¿la veis? Pero también tenemos aquí puesto a la izquierda sin que nos moleste demasiado, por supuesto, nuestro market profile que nos va a indicar claramente que a los operadores profesionales, institucionales, dentro de esta sesión les está interesando principalmente estos dos precios. Podríamos llamarlos el precio número uno y el precio número dos. Y parece que como que están en un lateral, ¿verdad? Entre los precios número uno y precios número dos. Los operadores profesionales, así como algoritmos, nunca trabajan en puntos exactos. Por lo tanto, es por eso de que alrededor del POC, repito, POC, es el punto donde el nivel de precio donde mayor tiempo se ha transcurrido, suele haber también el histograma de una forma abultada. ¿Lo veis? Continuamos. Y diréis, muy bien, Enrique, ¿pero cómo puedo aplicar esto yo a una operativa? ¿Cómo puedo yo darle un poquito más de, digamos, de utilidad? Fijaos en esto. Si nosotros sabemos el precio o la zona de precios que los operadores institucionales han estado más tiempo negociando, ¿no creéis que cuando el precio realiza un impulso, en lugar de dirigirse a X zonas que nosotros calculamos o nosotros creemos, ¿no es un poquito, como digamos, más lógico pensar de que el precio se dirige a donde más negociación había anteriormente? Esa es la idea. El precio se dirige a las zonas donde mayor negociación hay, porque son en las zonas de negociación donde trabajan las instituciones. Instituciones, profesionales, bancos, hedge funds, podéis llamarlos como queráis. Y ahí es donde ellos negocian sus activos y sus paquetes. El market profile, como habéis visto, está basado en bloques de tiempo, no es volumen, pero es una primera aproximación al volumen. ¿Sí? Yo tengo, por ejemplo, este escenario de aquí. Podemos ver cómo podríamos hacernos una idea de que si el precio fallara por aquí arriba, acción del precio básico, vemos aquí, por ejemplo, un máximo, otro máximo y parece ser de que aquí siga el cista. Si el precio fallara, es estadísticamente muy probable que se dirigiera a este poco. ¿Por qué? Porque aquí hay mucha negociación. ¿Lo veis? El precio ha transcurrido mucho tiempo en ella. Por lo tanto, el precio volvería aquí. Si el precio no realizara luego otro fallo, yo lo que buscaría en este tramo bajista son las anteriores zonas de negociación. ¿Lo veis? ¿Me habéis seguido? Market profile no me da señales. Market profile no me dice lo que tengo que hacer. Son mis escenarios, son mis análisis lo que me indican ellos. Pero sí que me da las zonas donde el precio puede dirigirse. Por así decirlo, esas zonas en las que el precio se siente atraído. ¿Sí? Generalmente, los POCs, los puntos donde el precio pasa más tiempo, suelen ser retesteados. ¿Qué significa? Que el precio vuelve. Cuando un POC el precio ha vuelto, se considera que es un POC cerrado. Significa que se ha seguido negociando en él. Cuando un POC está naked, significa que no ha sido revisitado. Que algo ha fallado ahí. ¿Lo entendéis? POC cerrado, se sigue negociando en esos POCs, el precio ha vuelto, ha tomado decisiones en este punto, perfecto. POC naked son unas zonas que no han sido revisitadas. Y en caso de que nuestro escenario coincida con uno de esos POC naked, son las zonas de profit vistas desde una forma objetiva con mayor probabilidad de ser tocadas. ¿Sí? Continúo. Poco a poco. ¿Os acordáis del escenario que os he ido dibujando? Fijaos en esto. Son suposiciones mías. Fijaos. ¿Veis esta cantidad de POCs aquí alineados? Aquí los tengo puestos como líneas rojas. ¿Los veis? Un, dos, tres, cuatro. Cuatro días negociando en un margen en el oro, en un margen de tics muy escaso. ¿Veis en qué zona más estrecha les ha interesado estar la institución? ¿O qué zona o qué rango ellos estaban usando? ¿Sí? Vosotros, chicos, si poniéndome sí, no, para ir guiándome, no vaya muy rápido, cuando están acumulando una jugada que siempre tendréis que tener en cuenta es que antes de irse hacia un lado hacen esto, que es barrer, obtener toda la liquidez a precios inferiores. Alberto, un compañero mío, un maestro, que seguro que me está escuchando y le saludo, creo que le escuché decir que el mercado antes de atacar se defiende. Si la institución ha acumulado aquí, la defensa es destrozar la zona baja, observar qué es lo que pasan en estos puntos antes de realizar el primer impulso a la alza. ¿Lo veis? Cuando el precio ha llegado a esta zona, yo aquí podría considerar por un contexto de que estaba el precio sobrevendido. Cuando digo que el precio está sobrevendido, lo primero que se viene a la cabeza, ¿a qué es ese indicador que os dice cuando el precio está sobrecomprado o sobrevendido? Eso no existe. Cuando yo digo que está sobrevendido, es que puede ser una zona demasiado cara para la negociación, una zona donde la oferta o la demanda no están consiguiendo negociar. Por lo tanto, dibujo mi escenario. Mi escenario pasaría con que se rechaza esta zona, se rompe el POC actual, rotura del POC actual, dicho de otra forma, donde el precio está pasando más tiempo y si yo consigo incorporarme en esta operación, ¿dónde creéis que sería mi objetivo? ¿Qué hago? Exacto. Busco el área de negociación anterior, busco ese área naked. Aquí la tenéis. ¿Lo veis? Este podría ser mi TP1, dicho de otra forma, donde cojo las primeras ganancias, podrías deshacerme de la primera parte de la operación en este punto y si quiero y me siento cómodo, podría aguantar hasta el TP2, que es donde tengo que entregar automáticamente toda mi mercancía que es abajo. Os voy a cambiar el color porque el rojo no es el mejor. Entregaría en el TP1 este POC de aquí la primera parte de mi operación y cerraría completamente la operación aquí. ¿Por qué? Porque yo cierro la operación donde ellos están negociando. Porque aquí tiene que suceder toda una serie de condiciones antes de que ellos realicen otro movimiento. ¿Lo entendéis? No adivino nada. Yo voy siguiendo la negociación. ¿Sí? Muy bien. Y esto es la explicación técnica. Una de las grandes ventajas de este tipo de acción del precio es poder combinar los tres factores claves. El precio, el volumen y el tiempo. Las zonas con mayor volumen son generalmente las zonas donde el precio permanece más tiempo. Es una aproximación. Aquí no hay volumen pero nosotros intentamos aproximarlo. Siempre tenéis que pensar que la negociación se realiza en rangos operativos. Nunca en puntos exactos. La forma de pensar de punto exacto suele salir cara. ¿De acuerdo? ¿Veis cómo la institución negocia todo este rango? Por lo tanto el objetivo es este. No es un punto exacto. Es un cuadradito. ¿Sí? ¿Por qué os estoy enseñando Market Profile? Porque Market Profile se puede adaptar a multitud de activos donde no tenéis la referencia del volumen. Si tenéis volumen perfecto podéis incluso mejorar el análisis. Si no tenéis volumen podéis aproximar gracias a esta fórmula que inventó Peter Stitt Mayers para poder de una forma mucho más precisa determinar las áreas de negociación. ¿Dónde funcionan muy bien los Market Profile? En los pares majors que los llaman. ¿De acuerdo? Siempre una divisa contra el dólar. Pero esto da mucho debate y no quiero entrar aquí. Voy a daros otro ejemplo. A mí siempre me gusta cuando estoy dando un seminario coger un ejemplo actual porque diréis cada uno puede rebuscar. Esto es de hace un par de días. Entonces con lo que os he explicado podéis ver claramente una de las estructuras que yo trabajo mucho que como os he comentado hace un rango acumulativo ¿lo veis? El rango acumulativo y aquí hay el primer error y uno que a mí por cierto también me ha costado mucho dinero que es no saber que casi siempre no existen los mercados. Hacen una barrida antes de ir arriba. ¿Lo entendéis ese concepto de defenderse antes de atacar? Hacen esa barrida. Nosotros somos pacientes para esperar esa barrida. Realizan ese impulso recuperando los puntos de negociación anteriores espero un retroceso y si señores si aquí han hecho una especie de triple suelo ¿no? Lo podemos llamar como queremos engaño esa trampa ¿no? ¿verdad? Luego ¿dónde buscaría yo la zona? Buscaría una zona de negociación anterior en este caso veis como las líneas de color amarillo son zonas de negociación donde no han sido retesteadas hay y es probable que quieran volver a estas zonas y este sería mi escenario principal ¿sí? Vamos a ver cómo continúo esto fijaos la barrida no me equivocaba es muy habitual una cosa que hago es que también le pongo el volumen ¿de acuerdo? el volumen de los brokers no es el mismo que el volumen centralizado regularizado pero os puede dar una idea sobre todos los picos lo he comparado y lo que son los picos de volumen TIC1000 los transmite muy bien por lo tanto cuando veis picos de volumen es igual en el mercado central ¿veis este pico de volumen aquí? y como el precio recupera toda esta zona y vuelve al área de negociación que en este caso está representado por los POCs de 4 días 1, 2, 3, 4 de hecho ya podéis incluso ver el rango ¿verdad? y mi objetivo sería sería corto no en ningún momento ya han hecho toda la jugada están preparados para salir a la alza y comentaba con algunos compañeros de que para mí lo ideal sería el retroceso y buscar este POC naked dicho de otra forma esa zona de negociación de un día que no ha sido retesteada y donde creo que tienen interés de volver por lo menos para ver qué pasa en esos precios a ver cuáles son las diferentes presiones en el flujo de datos vamos a ver lo que pasó finalmente he actualizado el escenario hace pues una hora aproximadamente y esto es lo que ha pasado hace no sé una hora aproximadamente hace una hora y media aproximadamente ha pasado esto ¿veis el escenario? de nuevo lo pongo hacen el suelo la rotura sale volumen impulso retroceso llegada a la zona objetivo cuando llegan a la zona objetivo se entrega la mercancía y aquí ha acabado nuestro trabajo y veis de hecho como sale un enorme pico de volumen este pico de volumen señores no lo provocamos nosotros este enorme pico de volumen son las instituciones que empiezan a realizar gran cantidad de transacciones momento de saber que aquí hemos hecho nuestro trabajo y tenemos que esperar otra oportunidad ¿sí? ahora con la plataforma de TIC1000 que la tengo aquí abierta aquí está veis como todas las áreas de negociación actuales están testeadas veis que están todas de color azul y podéis de hecho ver como actualmente en el momento casi que se tocó esta área de negociación nuevamente las instituciones aprovecharon para volver a vender un poquito el euro usd en estos momentos el precio está realizando otro movimiento va a volver aquí abajo me extrañaría mucho después de todo este rango operativo ¿qué sería por ejemplo una idea que nosotros podríamos tener o que nosotros podríamos buscar? a lo mejor algo así revisitar este área de negociación anterior y en caso de que el precio nos saliera con mucha fuerza ¿dónde tengo el objetivo? ¿dónde pone? si sale el euro usd con mucha fuerza al alza ¿dónde están mis objetivos? ¿los veis? exacto si simplemente en amarillo no tiene ninguna trampa estas áreas de negociación que no han sido revisitadas como son esta y esta serán los siguientes objetivos en caso de que el euro usd vuelva al alza esto repito no te está calculando nada simplemente te está haciendo visualizar el precio de una forma completamente diferente en este caso yo suelo operar mucho en TF15 por lo tanto en TF15 yo le suelo decir que me perfile ¿de acuerdo? cuando digo que me perfile significa que me enseñe esas áreas de negociación de los últimos 15 días aproximadamente lo tenemos aquí en lista de indicadores ¿veis? tengo aquí el indicador puesto lo editamos parámetros de entrada look bars 15 cuántas barras o cuántos perfiles quiero que me enseñes ¿sí? el market profile lo podéis complicar más en el sentido de que podéis incluso determinar letras por zonas horarias hacer que os dibujes rangos a mí siempre me gusta utilizarlo de una forma sencilla y si en algún momento me molesta mucho con desactivar con clicar aquí y poner eliminar ya lo hemos quitado y luego volvemos a poner el indicador es un indicador útil pero no es un indicador es simplemente una forma de ver el precio ¿sí? cerramos por aquí muy bien por lo tanto dentro de este sistema de trading que hemos hecho tengo por aquí un segundito lo que me gustaría es quitar esto de la cabeza ¿de acuerdo? no sé si lo veis es una obra de arte ¿se ve bien la imagen? en algún momento todos todos absolutamente todos hemos probado cosas de este tipo aquí hay que tener un poquito de sentido del humor ¿de acuerdo? hay que ser consciente de tener un poquito el sentido del humor y decir en algunos momentos más que determinar y analizar datos y medir esa gestión de riesgo que es lo que os he estado comentando hemos parecido picazos en un mal día hemos intentado hacer de que cálculos sobre el precio ¿os acordáis el flujo de datos? pues hemos cogido un flujo de datos y hemos empezado a aplicarle fórmulas ¿de verdad creéis que si yo os doy un montón de datos calcular algo me va a aportar una información? si la mejor información que tú tienes es el dato es el precio y cuando hablamos de técnicas de acción del precio la idea principal es entender de que ningún cálculo va a solucionarnos la vida ningún cálculo nos va a poder más información poder dar más información que el propio cálculo porque es del propio cálculo donde se calcula todo es la base entonces otra pregunta que me podríais estar haciendo ahora luego os leo a todos y respondo las preguntas con calma que seguro que tendréis es Enrique este indicador seguro que cuesta un dinero o algo así en absoluto si vosotros cogéis Google y ponéis market profile metatrader 4 hay lo menos 5 gratuitos ¿de acuerdo? así de sencillo si alguno de la sala yo sé que hoy hay gente de todo tipo de niveles es para mí un primer contacto con este tipo de seminarios está utilizando lo que yo llamo el repintado artístico que podría ser este yo no te voy a decir está bien está mal si funciona funciona por supuesto si funciona funciona pero que a lo mejor deberías darle una vuelta a si de verdad ese cálculo te está ayudando si de verdad lo único que está haciendo no es repintarte el precio intentar darte señales que a lo mejor no tienen nada que ver con ese flujo de datos del que hemos estado hablando ¿sí? otro tema que me gustaría tratar acabaremos con el señor Darwin y luego responderé a las preguntas lo primero de todo quiero dar gracias a Tick Mill por hacer este seminario porque algo que yo valoro mucho es que me dijeron Enric haz un seminario para que le sirva a la gente nosotros no vamos a decirte de lo que quieres tú habla de lo que consideras que les puede ser útil y yo dije vale y eso es algo que yo aprecio mucho y deberíais apreciar porque que yo os ponga un indicador yo podría coger un indicador cualquiera es decir fijaos como aquí cuando el precio llega aquí mi indicador mágico pone tal y cuando el precio sube por aquí mi indicador mágico dice tal y si usáis mi indicador os vais a hacer de oro y pagadme por cierto 400 dólares por el indicador ¿os suena de algo eso? ¿vais a pagar por ese calculito? mira vais a pagar por esto fijaos ¿os acordáis esta formulita que tengo aquí? a ver que creo que se va a cambiar la pantalla ya se ha cambiado ¿os acordáis la formulita esta en el enorme flujo de datos que es en el mercado? yo lo digo ir con una formulita de estas a un flujo de datos constante y de un tamaño y de una violencia y de una complejidad enorme es como ir a la guerra con un palo es como si tú te pones enfrente de un tanque con un palo pues sinceramente no tienes todas las posibilidades de sobrevivir esto es también la imagen ahora que volvemos con nuestro amigo Darwin los sistemas de trading los modelos de trading no nacen de la noche a la mañana tú no apareces y un día dices ya tengo un sistema de trading ganador lo voy a aplicar con tres simples pasos uno, abro el celular dos, pongo el indicador mágico tres, me voy a las Bahamas esto no funciona así señores esto requiere de estudio de mirar gráficos algo que desmotiva mucho a la gente y lo entiendo pero a la vez no lo entiendo es una de esas contradicciones es que tú tienes que pasarte horas mirando un gráfico porque cuando tú te pasas horas mirando un gráfico adquieres una memoria visual de lo que va pasando de cómo van realizando esos movimientos os lo digo de otra forma a que si vosotros os ponéis a observar una actividad durante mucho tiempo aunque no la hagáis del todo ya sabéis más o menos las pautas si yo me quedo mirando a un cocinero profesional cocinar no voy a decir que sé cocinar pero voy a saber más o menos cómo ir haciendo las cosas ¿sí? y eso es algo que está en todos los negocios y por supuesto también vas a tener que estar en este nadie va a poder quitaros las horas delante de las pantallas mirando gráficos también me gustaría no sé si lo tengo por aquí dibujado al final no lo puse un segundito vale fijaos vuelvo a una captura de antes cuando yo estoy analizando algo un consejito que me he olvidado de comentaros es que yo siempre hago un pequeño esquema de qué estoy buscando no persigo nada no adivino nada no improviso veis que mi esquema de lo que me gustaría operar en base a mi análisis es esto no salgo de aquí y hacer estos pequeños esquemas operativos son horas y horas y horas de pantalla hoy os he hecho ahorrar alguna humildemente creo que alguna habéis ganado por lo tanto paciencia observar en detalle es lo que comento nadie os va a poder vais a tener que estar delante de los gráficos superar esas pérdidas por hacer tonterías que todos hemos hecho al principio y convertirte un poquito más en una persona más fría delante del mercado ¿de acuerdo? sin venganza te salta un stop no pasa nada te saltan dos stops cierras la pantalla y hasta el día siguiente ni lo miras tienes que entender de que tu mente la tienes que entrenar yo sinceramente en charlas de psicotrading no hago ¿de acuerdo? yo lo que defiendo es que os convirtáis un poco más en seres mecánicos delante del mercado dicho de otra forma vuelvo al ejemplo tonto del cocinero el cocinero si corta mal algo si un día le sale mal un plato no va a estar lamentándose durante semanas al día siguiente va a ajustar y lo va a hacer bien ¿verdad? todos podemos tener un mal día y sin embargo ¿por qué queremos destruir toda nuestra cuenta en un mal día? ¿no os ha pasado eso de querer vengaros un día a exigirle al mercado que os diera algo? esos son los días de que luego desaparecen luego eso cambia el chip digamos y te conviertes en alguien mecánico quiero esto si no lo cumple no hay negocio ¿cumple mis requisitos? entro ¿dónde salgo? aquí ¿dónde va mi stop? aquí este tema da para mucho en la lucha para la supervivencia los más aptos ganan a expensas de sus rivales porque han logrado adaptarse adaptarse al mercado dejar de buscar el santo grial el santo grial es esa famosa técnica que te va a hacer millonario en tres cómodos pasos y debes evolucionar tu operativa debes buscar una ventaja que en inglés lo llaman edge o alfa por lo tanto a partir de intentar buscar esa ventaja empiezas a crear un sistema te comprometes a empezar a ver las cosas de una forma no funcionará la primera tendrás que luego optimizarlo ¿qué es optimizar algo? es buscar mejorarlo ostras si pongo mi stop tres ticks por debajo me lo salta pues a lo mejor tengo que dar un poquito más de margen ¿no? ¿os ha pasado esto? ostras me he quedado un poquito corto con el profit a lo mejor debería aguantar más hasta el profit porque el precio luego ha ido pero me he puesto nervioso y he cerrado eso nos pasa a todos evitar operaciones random ¿qué son evitar operaciones random? evitar operaciones de corazonada esas operaciones de yo creo que me da la sensación que ostras esto se gira y si me decís que no se os pasa eso por la cabeza no os creo y por último tener esa mentalidad de que no eres un apostador tú no estás aquí para apostar ni para adivinar ni para nada tú estás aquí para analizar datos y gestionar los riesgos punto ya está gestionar gestionar riesgos y gestionar datos y haciendo un poquito la broma quizás analizar los ciclos lunares Gantt Wolf los misterios de Japón son muy místicos la divina magia y las matemáticas aureas no sean la mejor opción hay señores hay mucho mucha tontería escrita sobre los mercados financieros y como os pongáis a a mirarlo todo os vais a volver locos sinceramente os vais a volver locos no vais a acabar y vais a acabar con la cabeza la de este señor multiplicada por dos ¿sí? entonces sobre mí ahora contestaré a las preguntas si queréis saber más de lo que yo hago de como de mi visión de los mercados acordaos yo nunca nunca voy a deciros haz esto haz lo otro tienes que yo te voy a dar una opinión personal educativa tu operativa es tuya me repito una frase que he dicho al principio tu operativa tus ideas tu dinero podéis seguirme en twitter podéis seguirme en la página de facebook de especulación a corto plazo y podéis también uniros en el canal de telegram desde aquí completamente gratuito y ahí podemos hablar de trading que al fin y al cabo es lo que nos apasiona a todos los que estamos aquí presentes quiero volver a dar las gracias a TIC1000 si estáis buscando un broker que sepáis que está muy bien regulado ¿de acuerdo? yo no soy precisamente una persona que le gusta hacer mucha publicidad y para mí una de las cosas más importantes es esto ¿de acuerdo? es esto comparáis los sprits los medís mirad donde está regulado observáis qué tipo de cuentas os ofrecen y si estáis buscando un broker puede que sea una gran opción ya sabéis que ellos trabajan con MetaTrader y podéis añadir la herramienta que hoy os he comentado a MetaTrader tranquilamente de hecho yo la he estado usando y funciona muy bien preguntas vamos con las preguntas seguro que me he saltado muchas ha habido muchas cosas que no he podido contestar a la primera pero vamos a ir con las preguntas señores otra cosa no tengáis ni la digamos la vergüenza de preguntar una tontería aquí somos todos anónimos yo no digo ni vuestro nombre ¿de acuerdo? simplemente diré el primero para que sepáis de quién hablo así que preguntadme yo ahora me paso 15-20 minutos respondiendo si tenéis alguna duda también puede ser que lo haya explicado muy bien y que haya pocas ambas opciones bien lo primero de todo que me preguntáis muchos por el indicador acordaros de que sí es un indicador pero es una forma de representar el precio vosotros simplemente en Google cogéis buscáis Market Profile MetaTrader 4 y los tenéis ahí gratuitos no hace falta que pagéis nada ¿cómo empezaste en los mercados? me pregunta Woody pues dándome como todos de hostias y sin saber qué hacer hasta que tuve por suerte una persona que me dio me dio una gran base y a partir de esa gran base yo empecé a construir esa persona se llama Alberto de Especulación a corto plazo mi compañero y a la que estoy muy agradecido cuando hablas de instituciones ¿a qué te refieres? brokers, fondos compañías de inversión bien esto lo puedo explicar en otro seminario los brokers no intervienen directamente en los mercados sino que equilibran las cuentas de sus clientes con el mercado central es un tema puntiagudo pero para que te hagas la idea la gran mayoría de instituciones son hedge funds y grandes fondos de inversión ¿de acuerdo? hedge funds y grandes fondos de inversión para analizar mejor sí claro cada cada análisis tiene mejores plataformas que otras en este caso yo he usado MetaTrader 4 que es muy popular y para todos luego ya vosotros veis las figuras chartistas son lo principal las figuras chartistas tienen muchos problemas en mi opinión para solo basar tu análisis en ellas tienes que optimizarlas y es que no van a salirte nunca como el libro el problema del chartismo es que se busca que salga como el libro y como en el libro nunca te va a salir hay multitud de variaciones ¿te acuerdas un poquito? luego si quieres repasarlo en el vídeo como a partir de un doble suelo que podríamos leer que podríamos leer en un libro yo le añado la variable de que quiero una sacudida eso no te lo dice ningún libro y si lo dice alguno te lo ha explicado bien pero tenéis que pensar de que la mayoría de libros de trading están en escritos hace 50 o 60 años pensadlo ¿cómo visualizas el market profile? ¿por día, hora, semanal y por qué así? yo lo que hago Sebastián le pido al market profile que me haga un perfil de cada día ya está solo le pido un perfil de cada día y Sebastián si quieres luego algo un poquito más complejo pídele que te haga un perfil del mes por ejemplo y tienes dos profiles el de cada día y por así decirlo la imagen de las grandes negociaciones del mes eso es una idea que yo te dejo por si tú quieres estudiarla solo utilizas el market profile y el volumen no, utilizo multitud de cosas pero podríamos decir que la acción del precio junto con el perfilado son dos de mis grandes bases ¿el market profile en los futuros es recomendable omitir en los momentos de muy bajo volumen y pedir a madrugada en horas asiáticas? sí, bueno de hecho el volume profile te lo aproxima mucho mejor soy novato en esto ¿qué sistemas y qué caminos sugieres para comenzar? es una buena pregunta Ricardo mi consejo es coges un par de libros de análisis técnico tradicionales como base ¿de acuerdo? no hace falta que hagas ningún curso coges un par de libros de análisis preguntas a la gente oye porque la gente ha leído mucho yo incluido le dices oye ¿cuáles te sirvieron un poco? y coges esos dos libros como base y a partir de ahí tú empiezas a graficar a sacar ideas en los gráficos como te he explicado a hacer tus dibujos tus esquemas a mejorarlos es un proceso que yo llamaba la optimización poco a poco sobre todo no tengas prisa ¿de acuerdo? piensa que son importantes los precios de aportura del mes importante en tu negociación Luis a las instituciones les da igual el tiempo digamos de lunes martes miércoles ellos trabajan en grandes rangos olvídate eso de pensar el martes a sentar o jueves tal no funciona así el dato te digo te digo el dato que preocupa a las instituciones el único dato que preocupa a las instituciones de hecho es cuando habla el banco central es un tema más extenso pero cuando hay bancos centrales cuidado porque no es el gráfico ahí se vuelve loco pero con razón y es que los bancos centrales son los que rigen las economías mundiales por lo tanto ahí es donde de verdad hay que mantenerse fuera mi opinión hay que mantenerse siempre fuera en esos momentos dejas que se hacen los movimientos y luego ya tú con calma analizas que es muy bonito intentar adivinar esa vela que te hace 400 pips de golpe o una burrada pero no está hecho para ser operado así ¿dónde puedes investigar cómo se mueven las grandes instituciones? es un tema complejo Miguel y si quieres de hecho puede que en otro seminario lo hablaré lo hablaré un poquito más si miras en la página web de especulación a corto plazo tenemos varios vídeos en YouTube donde hay mucha más información podéis seguirnos tanto en Twitter como en Facebook como en la página web si clicáis aquí vais directos a la página web y si clicáis aquí vais directos al Telegram todo gratuito según lo que he entendido es porque el precio se mueve entre poco y poco cuando hay un desequilibrio el precio tiende a buscar la próxima área de mayor negociación Sebastián lo has entendido perfecto el mercado se mueve por áreas de negociación porque las áreas de negociación son consideradas áreas de equilibrio y en las áreas las áreas de equilibrio es cuando la oferta y la demanda consiguen realizar volumen que es el acuerdo ¿es recomendable no operar las noticias? ¿cuánto tiempo se puede operar para reiniciar operativa? no te he entendido Fabio pero no yo nunca aconsejo operar noticias si son noticias menores por ejemplo me dirás Enric es que aquí hay una noticia que sale el paro el paro alemán estoy en una operación del DAX lo cierro digo no no hace falta si en cambio me dices Enric va a hablar un banco central o algo por similar digo cierra como alma que lleva el diablo que no porque vienen los tanques por así decirlo ¿cuáles son los principales engaños? tema muy amplio Alejandro pero acuérdate de este que te he comentado hoy y sigue investigando sigue mirando gráficos mira bien en las redes que hemos puesto nosotros ponemos un montón de material ¿qué significa qué significado tiene la value area? hay muchas preguntas esos que están muy interesados fíjate ¿veis esto? la value area sería esta ¿ves que la institución nunca va a poder estar en un punto comprando vendiendo? va a ser esto la value area es ese área que le interesa a la institución de ahí nace la value area área de valor área de negociación ¿cuánto tiempo llevas en el trading? aproximadamente entre 5 y 6 años hola ¿tú vives completamente del forex? no yo no vivo yo tengo un trabajo aparte y aparte tengo que analizar operar y como todos para vivir únicamente de la bolsa se hace falta un gran capital y quien os diga lo contrario miente ¿qué significa que el mercado se defiende? el concepto de que el mercado se defiende es que aunque tú veas una jugada una estructura normalmente puede que haya más instituciones más grupos más fondos que lo vean por lo tanto realizan un movimiento en el sentido contrario ¿lo entiendes? como para sacarte se llama test puedes buscarlo como test también hay un término que lo denominan shake out puedes buscar más información al respecto si tenemos una zona de acumulación es obvio que ahí se dará la decisión del precio es necesario el volume profile no marks a veces las zonas de negociación o de acumulación son tan claras que no necesitas perfilar de hecho lo que puedes hacer es coges pones el indicador lo miras así y lo quitas no hace falta que lo tengas siempre puesto sí fijaos mi web se llama unespeculador.com vosotros miráis unespeculador.com tenéis el artículo de lo que está en una de las páginas y si queréis ver la voz de especulación de Puerto Plazo clicáis aquí y grupo de Telegram aquí un trader rentable cuánto gana en promedio cada mes eso es una mentalidad que no es correcta porque ganas en función de tu capital esa gente que te dice gana un 20% mensual gana un 30% mensual he doblado mi cuenta lo que no te van a explicar es cuando la quiebren toda el trading más profesional o visto desde un enfoque digamos realista son retornos constantes a lo mejor sacar un 1% al mes 2% al mes e ir sumando poquito a poco poquito a poco poquito a poco y mientras vas sumando utilizas el interés compuesto que es que si tú vas ganando cada vez puedes apalancarte un poquito más ¿por qué? porque entra dentro de un modelo de gestión de riesgo os digo si miraros un seminario o un artículo sobre la gestión de riesgo es algo súper importante voy acabando que si no me echaran la bronca ¿por qué se recomienda operar en las sesiones con mayor volumen? Fabio más que en las sesiones con mayor volumen yo siempre defenderé operar en los activos con gran volumen y esto es algo que a lo mejor escribo o hago un vídeo explicándoos por qué y ya veréis cuando más volumen negocia un activo más tranquilo podéis estar y sobre todo opera cuando el mercado está abierto yo sé que los brokers de hecho Ticbill lo hace ofrecen a veces horarios más extendidos pero no consideréis ese horario extendido para operar considerarlo por si queréis cerrar vuestras operaciones tranquilamente para entrar cuando hay mucha liquidez cuando están los mercados abiertos Marx la mejor forma de componer el market profile es con la acción del precio es su mejor amigo van los dos de la mano acción del precio y perfilado una gran base para empezar a desarrollar un sistema en mi opinión señores hay más preguntas pero lo dejaré aquí ¿de acuerdo? ha sido un placer enorme espero que os haya gustado puede ser de que tengáis que volver a ver el seminario una segunda vez pero no porque no lo hayáis entendido a la primera sino porque a lo mejor hay matices detalles que no habéis podido coger a la primera no tengáis miedo de volver a mirar vídeos seminarios incluso hay algún libro que vale la pena leerlo dos veces para entenderlo bien ¿de acuerdo? muchas gracias a todos y nos vemos tanto en las redes como si hago otro seminario y si no me escribís ya os he puesto antes muchas gracias TICMIL que me ha dado aquí la oportunidad de conocer a mucha gente un saludo y se llevó un saludo de la gente que me ha dado que me ha dado ese saludo que le tenéis a la última que me susę así f Gracias.